A esta hora de la mañana les comentamos que funcionarios de Polifalcón de la Guardia Nacional Bolivariana y del 6 CPC lograron rescatar tan y salvo a una pequeña de tan solo dos años de edad. La niña había sido raptada en su residencia ubicada en el sector La Granja de Yaracal, municipio de Cacique, Manaure, el pasado lunes en horas de la tarde. Por el caso, hay un hombre de 48 años detenido, quien tenía a la menor, alegando que se le habían entregado sujetos desconocidos. Desde el Estado de Falcón, para el oficiero Benevisión, Natalia Hernández, con Televisión. Gracias.